No, un resultado importante a partir del momento en que salimos atrás, planeamos obviamente siempre la victoria y venimos a ganar, pero los partidos son, cada uno tiene su historia propia y a partir del momento en que Necaxa, que ya es un equipo que se defiende bien, en contra de un gol, a partir de una buena jugada, pero también con una mala suerte de un resbalón de Zende que probablemente bloquearía la finalización, ahí el juego se complica porque Necaxa pasa a defenderse con prácticamente todos sus hombres, regalando muy pocos espacios, y bien, fuimos tornando el equipo cada vez más ofensivo, como tú hablaste, tal vez imposible terminarmos con un equipo más ofensivo de lo que terminamos, pero importante no solamente por no perder, porque cuando no consigues encontrar la victoria, no percas el partido, es importante sumar y no dejar el rival sumar, hoy Necaxa es un rival directo nuestro, entonces, resultado importante, y el otro punto, algunos jugadores ya recuperando ritmo, como importante el regreso de Diego, empezando de inicio, aún claro, sin todo el ritmo, pero va a agarrar ritmo solamente jugando, el propio Zendejas me gustó bastante la actuación, los que entraron, para mí entraron muy bien, nuevamente Aguirre demostrando mucha, mucha fuerza, mucha valentía, y bien, buenas sensaciones, y al final te confieso que no vi, porque siempre que termine el partido yo ya entro al vestidor, y después voy a ver para saber lo que pasó. Un partido en el cual América fue exigido por el rival también, en cuestión de estrategia, y estos cambios que hizo también, aplicaron a que el equipo pudiera mejorar, ¿cuál fue esa clave posterior, o sea, con un segundo tiempo, para que América fuera más revulsivo? Sí, sí, fuimos por un cambio, básicamente, de sistema, jugando con dos puntas, la idea era que Henry y Aguirre fijasen bien la primera línea defensiva de Caxa, generando un poco de duda de quién saltaría a presionar a Zendejas, que jugaría un poco más entre líneas, a quién saltaría a Fidalgo, que probablemente se sumaría en este espacio con Zendejas, llegando de frente, para los dos pivotes, contaríamos aún con Brian abierto, tentando encontrar algún tipo de jugada, como la que acaba encontrando al final del gol, Dago abierto todo el tiempo, un lateral profundo, me gustó bastante también la actuación de Dago, también el cambio de Chiquito por Richard, Chiquito es una contención que tiene mucha llegada frente, y imaginaría que le sobraría alguna pelota frente también para pachear de fuera, tuvo un par de chances, una importante que casi mete, entonces los cambios para mí fueron tornando al equipo cada vez más ofensiva, sobre todo porque los jugadores que entraron, entraron bien, porque ni siempre por veces las ideas son buenas, pero el jugador que entra, si no entra bien, no te salen las ideas, o lo contrario, tal vez por veces las ideas también no son tan buenas, pero cuando el jugador entra bien, entra con hambre, entra queriendo revolucionar realmente el juego, normalmente los cambios te salen, y hoy fue un día que para mí merecíamos incluso una mejor suerte, un par de situaciones que normalmente no perdemos, pero bien, el resultado hay que entender la importancia de este un punto sumado y seguir adelante. Gracias. Le quería preguntar, ¿le preocupa la falta de contundencia, porque hoy el equipo con todas las variantes que hace, se forman frente y provocamos muchas llegadas a gol, pero no solamente no obtenemos un gol, ¿le preocupa esa situación? No, creo que no, imagino también que ahora, en el transcurso de la segunda mitad del torneo, algunos jugadores van a se acercar a su mejor nivel, sin duda, creo que algunos aún no están en su mejor nivel, así como nuestro equipo, como equipo, no está en su mejor nivel, la tendencia es de crecimiento, por lo que veo y por los entrenamientos, entonces, no preocupa porque aquí es una cancha complicada, no es fácil meter gol, para mí Necaxa es una equipo que se defiende muy bien, son pocos los partidos que rivales consiguen meter más de un gol a Necaxa, entonces, sabíamos que era un partido que para aumentar mucho nuestras chances de victoria, no podría salir atrás, bien, y a partir del momento que Necaxa encuentra su gol, el juego se quedó realmente complicado, y bien, por lo menos, también encontramos lo nuestro, y un punto, por lo que vino, al final no sale tan malo con lo que vimos del partido. Sí, sí, porque, como hablé antes, la tendencia es, ahora, darte un ejemplo, Diego encontrando su mejor nivel, la tendencia es comenzar a ser más determinante, el propio Aguirre cada vez más ambientado, no tengo duda que va a ser su parte de meter goles importantes y asistencias importantes, ahora regresó Zendejas, Zendejas es un jugador que también va, por cierto, somar asistencias, somar goles, conforme agarre un poquito más de confianza, ya vemos a Brian siendo determinante en los dos últimos partidos, Henry marcó otro gol, ya tiene, es uno de los máximos goleadores de este torneo, Chiquito es otro jugador que puede ser determinante, el propio Richard con remates de fuera, Dávila, que es un jugador que siempre va, siempre marcó goles y, por cierto, también va a somar, entonces, es una tendencia natural encontrarmos una contundencia mayor por la calidad de los jugadores que tenemos, pero solamente la calidad no te garantiza nada, hay que encontrarmos también un funcionamiento importante, irmos encontrando este funcionamiento entre ellos también, Aguirre con Henry, cómo funcionan, Dávila cuando entra, hoy entró Dávila junto con los dos pivotes, entonces, cada variante de estas te exige un poquito de tiempo y la contundencia tiene a ver un poco con este funcionamiento, que cuanto mejor, más contundencia va a haber. ¿Qué tal, profe? Isaac Flores, para Entérate Aguascalientes, usted ya comenta un poco sobre el tema defensivo de Necaxa, durante la semana se platicó de la defensa de Necaxa y qué se vio en el partido que rompió un poco la defensa o todo fue durante el proceso del partido? No, exactamente, Necaxa tiene una forma ya muy definida de juego, para mí el partido se transcurrió muy similar a lo que imaginamos, lo que planeamos, lo que entrenamos, imaginábamos Jurado, por ejemplo, haciendo la línea de cinco, acompañando a Dagoberto, con esto íbamos a gerar otros espacios que ni siempre conseguimos utilizarlos, pero la idea de juego alistaba, pero era un partido donde teníamos que ser muy concentrados en el tema de defender bien los contragolpes, defender muy bien la pelota parada, que para mí son las dos fortalezas máximas de Necaxa en ataque, y un de estos contragolpes encuentra su gol y a partir de ahí la partida se complica un poco, pero bien, para mí mismo así merecíamos una mejor suerte. Profe, última pregunta, ¿platicaron también sobre el nivel cambiando estos natigazos que Necaxa lanza con pelotazos largos y que el nivel cambiando es un excelente corredor? ¿Platicaron sobre eso, profe? Claro que sí, como te hablé, Necaxa tiene una forma muy clara de juego, muy pocas veces cambia esta forma, entonces cuando tú estudias el rival, tú entiendes todas las fortalezas y cambiando a frente es una fortaleza, es un jugador muy potente, muy fuerte, donde sobre todo los dos centrales, Néstor y Araujo, se quedaron con esta función de no regalar espacios importantes a Cambindo, y creo que en este aspecto se salieron bien.